La vida no se detiene, no nos espera y cuando nos damos cuenta el año nuevo está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, no te desanimes si durante este año no lograste todo lo que te propusiste. Este 2018 tienes la oportunidad de comenzar de nuevo y además te pone por delante 365 nuevos días para hacer de él el mejor año de tu vida. Sin duda, este 2017 fue un año de mucha convivencia, sin faltar de mucho aprendizaje y sobre todo de cordialidad con mis semejantes. Cordialidad en el hogar, en las calles y en el trabajo. Cuando amas lo que haces ni tendrá pinta de trabajo. Hoy la producción de Viva la Mañana quiere agradecer al equipo frente y detrás de cámara por su admirable labor. Desde las maratones a toda prisa, antes de entrar al aire, caídas inesperadas y virales, algunas miradas sexys y otras... Pues nada sexys. Etapas de crecimiento espiritual y sobre todo corporal para Gerardo y su pasión por el yoga. ¿Cómo olvidar el protagonismo ganador del Oscar de Gina Vanessa que baila, canta e improvisa tal cual la actriz de telenovela? Y Luciana. Ah, Milú. Siempre madrugando para encontrar a Thor por las calles de San Salvador, claro. Momento. Hay alguien que da fervor a nuestras mañanas, ese es Daniel, contentísimo como siempre, cuidando las mañanitas con un delicado buenos días, chiquitas, o invocando a los dioses para evitar errores. Tranquilo, Alex, tranquilo, fresco, fresco, a ti también te queremos. Nos has hecho reír con tus inigualables ocurrencias o con tus sopas con fresas. Gracias por compartir con la familia de Viva la Mañana. Digo familia porque esa es nuestra esencia. Detrás de cámara no puede faltar un equipo que lucha porque día a día podamos entretener a la familia salvadoreña. Desde la dictadura de Mónica, hasta la cordialidad y paciencia de Glorita, sin olvidar a Mixi, corriendo por los pasillos y luchando con las fichas. Andrés. Andresito. Editando cada error en las redes sociales más de 10 veces. O el fuerte Don Isra y sus carreras históricas por montar el set. La lindísima niña Fatih atenta con los vasos con agua y el café. Mario y los fantasmas del Cimedia, como siempre. Omar. Agridulce, como solo él podría ser. Y Kevin. Ay, mi Kevin. Es un chico especial, usted entiende. Momento, pero el premio se lo lleva René. Coqueteando a diestra y siniestra. Personajes emblemáticos como William y Peñate, quienes arriesgan su vida musicalizando las mañanas. O los editores de audio y video que luchan con su paciencia día tras día. O con la de nosotros, tal vez, no lo sé. De último y no menos importante. La raíz. La matriarca. La señora de los ojos verdes. La jefa. Pero no la de los cheques, no, no. Hablo de Yesenia Galdámez, quien lidera este equipo dinámico donde todos somos responsables. Gracias a los clientes que hacen realidad este programa y finalmente, gracias a usted. Familia salvadoreña por acogernos en sus hogares y sintonizarnos con fidelidad. Gracias por formar parte de la familia de Viva la Mañana. Sin más preámbulo, feliz año 2018. Gracias.